Y bueno, se viene, ya fue la Van Premier, será el debut en lo que conocemos como Paso de la Patria, la villa turística por excelencia de Corrientes, estará el virus, no tiene corona. Está todo preparado, están preparando un teatro a cielo abierto, están ultimando absolutamente todos los detalles de esto, que va a ser una fiesta extraordinaria que vamos a vivir los fines de semana en Paso de la Patria. Bueno, ahí están imágenes de lo que fue la Van Premier en el Domo del Centenario. ¿Esta Nuria Escolari puede ser la que está aplaudiendo así? No, no la vi. Era Nuria, era Nuria. No la vi. Bueno, hemos tenido visitas realmente, realmente especiales en el Van Premier y con aplausos de pie que se llevó la producción, los actores, cómicos, bailarines, director, coreógrafos. Fue todo un éxito y ahora llega otra prueba de fuego porque me contaban, amigos que tengo en Paso de la Patria, que fue imponente la llegada de camiones y camiones, claro, para montar el escenario, no solamente el escenario. Tiene algo así como 16 metros, 16 por 8. Es enorme. Es enorme. La parte lumínica, la parte de sonido, vestuario. Claro, estamos hablando de una obra de primer nivel que llegará a Paso de la Patria y que viene con muy buen nivel de venta de entradas. 23, 25 y 26 de diciembre, 30, 1 y 2 de enero en el Hotel Condado de Paso de la Patria. Aparte, sabemos que Paso de la Patria tiene gente que se va a pasar la fiesta y encima tendrá la posibilidad de estar nada más y nada menos de ver esta obra. Que mire lo que le voy a contar a Alejandra y a los televidentes. Mire lo que le voy a contar, no puedo mirar y... No, tienes razón, escuche. Ahora sí. Pero también mire, porque la revista Caras, la revista Cara o Gente? La Caras. Caras, mirá lo que es esto. En su edición de este fin de semana, la revista Caras, lo muestra el Chato Prada a su mujer, a su esposa. A Lourdes. A Lourdes, dice, la primera revista teatral del Nordeste, Lourdes y el Chato en una especial premiere. Bueno, la primera revista del Teatro Argentino que hará temporada en verano en Paso de la Patria de la Resistencia, ese es corriente, con la presencia estelar de Lourdes Sánchez, Pablo Chato Prada, además de José María Muscari. Bueno, y la dirección de Javier Luzques Toledo, idea y producción general de Alejandro Rubiolo. A ver, es tan importante lo que estamos viviendo y somos partícipes, digo, somos partícipes como esta zona, que ya Buenos Aires está poniendo sus ojos. ¡Guau! Está poniendo sus ojos. Ahí está, en la revista, una de las revistas más importantes, donde están todas las celebridades. Salimos en la revista Caras, yo digo salimos porque también me siento parte. Aunque yo estoy un poquito enojado. ¿Por qué? Porque lo llevaron a Javier Palermo en vez de a mí, a Guido Policena, por ejemplo. Está viendo el noticiero, Javier Palermo, le mandamos un mensaje. ¿Qué tiene Javier Palermo que no tenga yo? ¿Querés que te lo diga? ¿Te numero? ¿Un rostro bonito? ¿Tiene rostro Javier Palermo? O sea, tiene un trabajo físico, en el físico, importante. Aparte aparece con una ropa llamativa en la obra. Yo quiero ir a verlo. Yo ya dije, ya tengo fecha para ir a mirar. ¿El virus no tiene corona? Para disfrutar en familia. Tienen que ser mayores de 14 años los chicos. Ok. Con esto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!